Yo no sé si tener buena memoria nos ayudaría a identificar los bulos. Se lo podemos preguntar a alguien que es el campeón mundial de memoria rápida que se acaba de celebrar en México y que ha venido a la ventana. Víctor Rodrigo Garrido, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Esto ayuda? ¿Esto ayuda para identificar las noticias falsas, el tener buena memoria o no? No sería fácil, pero sí, nos ayudaría. Esto de ser el que más puede memorizar... Ahora me explicas la diferencia entre memoria rápida y memoria lenta. Pero no sé si ser la persona del mundo que más puede memorizar te da alguna especie de superpoder con respecto al resto del mundo, ¿no? Sí. Pues aún no lo tengo claro del todo. Si nos da algún tipo de superpoder, aún no me ha llegado. ¿Cómo que no? Ha llegado en forma de campeonato del mundo. Por ejemplo, la contraseña del Wi-Fi. Una que lo aguante eso. A ver, cuéntanos. Tienes 33 años, eres de Valencia, estás estudiando para TEDx. Y es la primera vez que participas en el Campeonato Mundial de Memoria Rápida. Bueno, yo he ido compitiendo desde 2013. Ya no se acuerda de la primera vez que competí. Perdona, perdona. Sí, la primera vez que competí fue en un campeonato amateur que se celebró en 2013. Y poquitos meses después, concretamente en septiembre, competí en Lisboa, el primer mundial. Y desde entonces, pues bueno, no he podido desengancharme. ¿Pero cómo son las pruebas para esta competición? Pues nosotros tenemos seis pruebas en las que tenemos que memorizar números decimales y binarios en uno y en cuatro segundos. Tenemos figuras de colores y una prueba de matrices, que son unas grandes cuadrículas divididas en pequeños cuadros. Y tenemos que memorizar cuáles de ellos están en blanco o están pintados. Es muy parecido a memorizar binarios. ¡Qué fácil! Supongo que memorizar los números de 0 a 9, las cifras de 0 a 9, debe ser más difícil que los binarios, ¿no? Que son tan repetidos y tan difíciles de alcanzar la serie. Eso es. En competición realmente lo que hacen es unas tablas de puntuaciones. Es decir, no equivale a la misma puntuación memorizar diez números binarios que diez números decimales. Pero el binario también tiene una dificultad extra. Es decir, que para tener una misma puntuación, por ejemplo, unos dieciocho números decimales, equivale aproximadamente a cuarenta binarios. Fallar en binarios es mucho más sencillo porque son muy similares. Dices que empiezas el 2013 siendo ya veinteañero. ¿Cómo era tu vida anterior de gran memorión, quieres decir, con los amigos en la escuela? Bueno, mi vida creo que ha sido así de igual siempre. Sí que es verdad que cuando empiezas a conocer unas técnicas, unas herramientas y a entrenarlas, pues mejora tu capacidad. No recuerdo haber destacado nunca por haber tenido buena memoria y ahora tampoco considero que lo destaque. Simplemente pues... ¡Es el mejor del mundo! Está muy bien, ¿eh? Porque ha dicho que no recuerda haber tenido especialmente buena memoria. Es muy flipante. Pero cuéntanos cuáles son esas técnicas que dices, ¿se puede entrenar un poco? Una cosa así casera que podamos hacer todos. Entonces imagínate, ir leyendo matrículas y no sé. Porque la memoria se ejercita. Por supuesto, sí. Al final el cerebro es muy similar a un músculo. Obviamente bastante más complejo en algunos aspectos, pero eso comporta de una forma muy similar en otros. Es decir, a un músculo le das un estímulo y se va a adaptar a ese estímulo. Es decir, le estás generando un entrenamiento, una mejora. El cerebro igual. Si anotamos todo lo que tenemos que recordar y estamos cuatro, cinco, seis años, anotándolo todo, absolutamente todo, sin ejercitar esa memoria, vamos a perder capacidad. Sucedería lo mismo si estamos sentados en una silla todo el día durante varios años. Hay un importante periodista español que nombraré que no tenía agenda telefónica. Se sabían todos los números de memoria. Pero esto hoy sabemos que es imposible porque no sabemos los números y los tenemos ya escritos. Yo te iba a decir si tú notas esta influencia perniciosa. Es decir, el hecho de tener cualquier dato, cualquier cifra disponible a nuestro alcance, disminuye nuestra memoria. En tu caso te dificulta más, digamos, ejercitar este músculo. Por supuesto. En mi caso yo también lo he notado. Sobre todo al principio, cuando conoces las técnicas, intentas memorizar todo lo que pasa por delante de ti. Y después te vas acomodando. Pero, ¿qué es todo lo que pasa por delante de ti? ¿Todo? ¿Todo? O sea, tú ves ahí el teléfono de los oyentes y lo intentas memorizar. Sí. Por ejemplo, si nos acabamos de conocer ahora y me dieras un número de teléfono, antiguamente intentaría memorizarlo en vez de apuntarlo y lo apuntaría por la tarde o por la noche para ejercitar esa práctica. Es cierto que en los últimos años también he caído en esa comodidad y en ese vicio y se nota. Y perdón, es que se nota y acaba de ganar el campeonato del mundo. Sí, está más lento. Está flojo, está flojo. O sea, todavía no ha ganado el del universo, solo el del mundo. Están los marcianos acojonados. Yo creo que hay una palabra que ha creado el problema. Es que al principio yo creo que todos los oyentes dicen, hombre, pues esto está bien, voy a probar. Hasta que ha dicho la palabra entrenar. Es decir, uy, uy, uy. Si hay que trabajar para hacerlo ya es distinto. Sí, ahí encontramos el primer freno, ¿no? Que todo el mundo le gustaría tener esa pastilla mágica que no la tomamos y tenemos una capacidad increíble. Y lamentablemente no existe. Y si existe yo no la tengo. Al principio está más, hemos dicho que es de memoria rápida y hemos dicho que también había otra memoria que era la memoria de fondo, estabas diciendo tú antes. Exacto. Claro, pero yo quiero saber qué diferencia hay. La diferencia es el tiempo de trabajo. Son competiciones muy similares al atletismo, por ejemplo. En atletismo tenemos velocistas y fondistas, ¿no? Hay pruebas pues de 100 metros, de 200 metros, 400 o un kilómetro y luego tenemos pruebas más largas que podemos tener la media maratón o la maratón. En memoria sucede lo mismo. Nosotros nos especializamos en memoria rápida. Nuestra prueba más rápida es un segundo, tenemos otra en cuatro segundos. Perdona, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tienes un segundo para ver algo y recordarlo? Eso es. ¡Guau! Sí, sí. Y si te dan una lista de números y de cifras, uno, dos, cuatro, ¿cuántos puedes retener en la cabeza? Depende también un poco del momento y de la situación, pero en competición conseguí memorizar 19 números decimales en un segundo. ¡Guau! Y bien, ¿no? Bien. ¿Y la memoria que permite retener palabras es la misma de los números o es otra memoria? ¿No es tu especialidad, por decirlo así? Nosotros competimos exclusivamente con números, figuras de colores y estas matrices, porque en las bases de la competición estimaron, oportuno cuando las crearon, que memorizar palabras tendría ventajas frente a algún idioma. Es decir, aunque cada uno memorizar en su idioma nativo, puede que en nuestro idioma memorizar la palabra casa sea más sencillo que para un alemán memorizarla en su propio idioma. Creo que nosotros solo trabajamos números, figuras y las matrices. Oye, una cosa fantástica en la que nos saques a todos ventaja en tu día a día por tener esa memoria prodigiosa y una cosa que sea horrible, como decir, Dios mío, es que me acuerdo tanto de esto que es algo que para lo que sea un horror lo de tener buena memoria. Es que lo que se me ha ocurrido no te lo puedo contar. Vale, son las 5, que no son las 5, están los niños por ahí todavía. Yo quería preguntarle, si me permitís, ¿qué rápido olvidas todo eso que memorizas? Porque si no puedes tener un batiburrillo. El disco lleno. La cabeza del disco lleno. Es una pregunta muy interesante. Nosotros en competición, al tener bastantes intentos de trabajo, no podemos estar reteniendo el intento anterior porque nos ensuciaría el siguiente. Entonces, digamos que existen varias técnicas que puedes más o menos aproximar lo que puedes retener esa información. Obviamente, esto no es algo matemático, pero sí que hay herramientas o, mejor dicho, procedimientos que nos va a permitir retenerlo durante unos segundos y otros que nos va a permitir retenerlo durante varios minutos o incluso algunas horas o algún día. ¿Y de qué le sirve a un TEDx tener esta...? Igual es una pregunta muy tonta, ¿eh? Pero ¿de qué te sirve...? No, no, si te lo digo yo, perdóname, Pablo, de la película. El cable rojo, el cable verde. Si vieras nuestro temario, lo sabrías. Oye, pero sí, me quedo con la curiosidad de saber para qué cosas del día a día es fantástico tener esa memoria y para qué cosas es una tortura. Tortura, la verdad, es que no lo he encontrado ninguna aún. Vaya. Pero ventajas tiene muchas. Es decir, cuando tenemos un entrenamiento, sobre todo a nivel de memoria o a nivel de atención, nos va a mejorar todos los aspectos cognitivos que necesitemos trabajar. Es decir, a la hora de estudiar tenemos una ventaja. Claro. Yo reconozco que me siento muchísimo más cómodo estudiando cuando tengo una época de entrenamiento que cuando llevo mucho tiempo sin entrenar. Aunque, por lo que me he dado cuenta estos últimos años, que he entrenado bastante menos y he bajado el nivel, lo que... Menos mal que la... Es que nos reímos porque, claro, ganaste el día 11, ¿no? Sí, sí. Chojin, que no se acuerda de sus canciones, y las ha escrito él, imagínate. Yo me acordaba de sus canciones hasta que lo he tenido delante. Es que Chojin también tiene un récord mundial. Sí, pero vamos, no... Bueno, explícalo, explícalo. ¿De cuál, de cuál? Es mundial, yo no tengo récord mundial tuña aquí. Yo no, de tonto solo, pero... Nos rodeamos de cualquiera. No, soy la persona que es capaz de hablar más rápido del mundo. ¿Ah, en serio? Sí, eso dice el récord guine. Esperamos. Eso no tiene ningún sentido porque hablar es para comunicarse y si habla rápido no te entiende, entonces... Sí, la radio no es muy rentable. Bueno, no te quites mérito porque para hablar muy rápido hay que pensar muy rápido. Me gusta, me gusta. Por cierto, ¿tú puedes elegir cuánto tiempo lo guardas en la memoria? Por lo que decías antes de que es mejor limpiarla, entonces dices, esta cosa me la voy a aprender porque me dure, imagínate, 10 días, pero esta necesito saberla toda la vida. ¿Tú puedes más o menos elegir? Más o menos, pero obviamente me encantaría ser un ordenador y poder programarlo, pero es inviable, ¿no? Si queremos recordarlo durante más tiempo, tenemos que incluir los repasos. Amigo. ¿Y tú tienes como una lista de repasos de cosas que no quieres que se te olviden nunca? Sí. La contrasenal wifi, lo que te digo yo. La contrasenal wifi, mi teléfono. Entonces igual era lo mío, lo de los repasos, lo que me estaba fallando en el instituto. Bueno, claro. Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo que eres capaz de hacer es alucinante. Sí, la verdad que sí. Oye, ya decía yo que si tener buena memoria te servía para identificar bulos. Marc, yo creo que es el momento de que nos hagas tu test para ver si ha visto realmente, ¿le sirve para esto o no? Venga, va, pues os leo algunos titulares. ¿Sabes lo que hacemos, Víctor, no? Marc, que nuestro bulólogo nos dice, nos lee un titular y nosotros tenemos que decir si es verdadero o falso. ¿Vale? Vale. Venga, va. El primero. Un hombre llama a la policía tras perder 200 veces en una máquina de gancho para denunciar que estaba trucada. Eso es verdadero, pero seguro. Te digo la provincia. Es Agustín. Venga, yo digo que es falso. Bueno, la noticia real ha sucedido en Japón. Lo más divertido es que cuando llegó la policía obligó a los empleados a demostrar que no estaba trucada y perdieron 300 veces. Venga, siguiente titular. McDonald's presenta un nuevo menú que costará un bitcóin. ¡Uy! No, muy caro, ¿no? No, eso es muy caro. Eso sería 3.000 pavos, ¿no? Esa es falsa. Yo diría que es falsa, sí. Falsa, 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 sí. Bueno, acertáis, es falsa. Una, el bitcóin es muy caro, aproximadamente son 20.000 euros al cambio actual, o sea, que es falsa. Otra. El padre de Elon Musk considera donar su esperma a una empresa para embarazar a mujeres de clase alta. Conociendo a Elon Musk, seguro que sí. Es verdad. Alguien tiene que haber salido a Elon Musk. Es verdad, dice la verdad. Por favor, que sea verdad. Yo espero que sea falsa. Bueno, la noticia es real, la oferta se la ha hecho una empresa colombiana. Hay que recordar que Elon Musk acaba de ser padre, bueno, fue padre en 2019, a los 73 años. X, Y, 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 3, P, 4. Sí, exacto, exacto. Este era el nombre de su hijo. Y es el causante de la infancia desgraciada de Elon Musk. Todo lo que hace es una reacción a lo que sufrió con su padre. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿alguna más, Marc? Venga, los cines británicos prohíben entrar en traje a ver la nueva película de los Minions. ¡Ostras! Falso, falso. ¡Ostras! No, yo digo que no. Yo creo que es falso, sí. Venga, verdadero. Yo voto falso. Me arriesgo. Bueno, la noticia es real. La culpa tiene un reto de TikTok que tiene el nombre de Gentle Minions. Ese reto pide a adolescentes que vayan vestidos de traje y que hagan ruido y que tiren objetos y celebren la proyección de la película. Y hay muchas familias que ya se han quejado a los cines británicos de decirnos que puede ver la película en paz ni en calma por culpa de estos tíos que van trajeados. ¿Para qué querrías ver en paz una película de los Minions? ¿Qué rollo? Bueno, Rodrigo Garrido, enhorabuena por tu superpremio. Muchísimas gracias por haber venido a la ventana. Gracias, Marc, Matías, Iñaki, Choyín. Un beso a todos. Hasta luego. Un beso, Marc. Hasta luego. La Ventana, con Marta Del Vado.